Hola, buenas, soy Eduardo Contel. Os iba a hablar sobre una carrera que se va a realizar el día 26 de noviembre. Como bien os iba diciendo, el próximo día 26 de noviembre, en la ciudad de Zaragoza, a las 10 y media, la Fundación para la Diabetes y la Asociación de Diabéticos de Zaragoza, organizarán un evento con el firme propósito de concienciar sobre la importancia del ejercicio físico en la prevención y el control de la diabetes. Las pruebas consistirán en una carrera popular de 5 kilómetros, una caminata saludable de 2,5 kilómetros y carreras infantiles por categoría de edades. La carrera de 5 kilómetros se tratará de una carrera popular, solidaria y no competitiva, por lo que no hay entrega de premios y el cronometraje se realiza únicamente a título informativo para los participantes. La caminata de 2,5 kilómetros se trata también de una caminata popular, solidaria y no competitiva, por lo que no hay entrega de premios ni cronometraje. Y las carreras infantiles hay de todo tipo de edades. Desde cadete mixto, que es del 2003 al 2004, que son 1.500 metros la prueba. Infantil mixto, del 2005 al 2006 y son 1.000 metros. Alevin mixto, 2007 al 2008, 500 metros. Benjamín mixto, 2009 al 2010, 500 metros. Y eso serían las pruebas.